Amigos de BoxTime, Jorge Linares acaba de derrotar al filipino Mercito Gesta y así retener el título AMB ligero 135 libras una pelea entretenida, muy buena de parte de Jorge Linares un gran peleador, lo conocíamos, un gran boxeo del otro lado Mercito Gesta, un peleador muy limitado un peleador mecánico que siempre hace lo mismo un peleador que dejó mucho que desear en mi opinión creo que lo boxearon toda la noche prácticamente Jorge Linares arrasó a este hombre vamos analizando rápidamente los rounds en el round 1, un round muy cerrado realmente no hubo prácticamente golpes yo en mi opinión prefiero dárselo a Jorge Linares es el campeón, el retador fue el que debió de haber propuesto más pelea conectar más golpes, proponer cosas diferentes pero bueno, puedo decir que se le puede dar a Mercito Gesta bueno, el segundo round lo gana Mercito Gesta este señor salió a proponer más, tiró más golpes es un poquito más agresivo, es muy cochino ese señor Mercito Gesta marrullero, te amarra y te empieza a golpear mucho la nuca, abajo, a donde sea y bueno, Jorge Linares el tercer round lo gana claramente le mete unos buenos golpes fuertes, claros, con gran puntería entonces realmente de ahí para adelante, pues olvídense ya boxearon a este señor filipino Mercito Gesta hasta el round 10 en el round 10 un round muy cerrado demasiado cerrado que prácticamente se lo han de ver dado los jueces a Mercito Gesta en mi opinión prefiero dárselo al campeón mundial Linares y bueno, el round 11 y el round 12 prácticamente lo mismo una copia de la misma pelea el boxeo de Jorge Linares fue demasiado para este hombre que tiene un boxeo realmente muy limitado que simplemente quiere que los peleadores estén parados ahí intercambiando golpes con él un boxeo tipo David Lemieux algo así parecido entonces realmente no se sabe qué instrucciones estaba llevando de Freddy Roach Freddy Roach le estaba diciendo que iba ganando la pelea que iba muy bien, que hiciera las cosas exactamente igual pues qué bueno que le dijo eso para que Jorge Linares ganara más claramente no estaba haciendo nada Mercito Gesta este filipino quedó a deber su motivación de Manny Pacquiao quedó en el olvido no es ni la sombra de Manny Pacquiao se parece a David Lemieux un peleador que realmente nada más sale a intercambiar golpes a lo loco tira volados un peleador valiente que empieza ahí a hacer sus gestos lo que le enseñó Freddy Roach lo que habíamos comentado en el video anterior si hace enojar a Jorge Linares puede darle ventajas en la pelea y es lo que estaba tratando de hacer este Mercito Gesta se estaba riendo con cada golpe que le daban pero pues esas risas no le dan puntos estarse burlando ahí no le dan puntos si no conecta golpes si nada más se está haciendo tonto ahí es lo que habíamos comentado los peleadores algunas veces recurren a eso pero eso no le influyó en nada a Jorge Linares él hizo bien su trabajo un gran peleador, un boxeo bonito un boxeo agradable de ese señor un gran boxeador en mi opinión quedó mucho a deber Mercito Gesta y este pues decían que era guerrido si pero bueno pues muy limitado estaba nada más parado quería este pues meter los golpes claramente no lo podía hacer Jorge Linares nada más se agachaba y ya esquivaba todos sus golpes entonces realmente lo que hizo este fue lo que pudo Jorge Linares lo boxeo prácticamente toda la noche es una lástima que no pudo tirarlo al menos Mercito Gesta es un peleador que aguanta golpes no tiene pegada o sea Linares lo superaba en ese aspecto entonces realmente la pegada no la tiene tiene mucho aguante que es diferente pero así no vas a ganar las peleas no vas a ganar este aguantando y riéndote de los golpes que te meten eso es lo que no entendía a Freddy Roach y que le dijo que iba muy bien que su trabajo era excelente que lo seguiré diciendo así y en el round 12 lo mandó a matar o morir más o menos ahí lo intentó Mercito Gesta lo cual no le alcanzó en mi tarjeta la tarjeta de los jueces fue 117-110 y 118-110 dos veces este todo para Jorge Linares prácticamente le dieron 3 puntos a ese hombre yo nada más le di un round y lo que estoy comentando dos rounds muy cerrados el 1 y el 10 se lo han de verdad a Mercito Gesta bueno se respeta lo que vieron los jueces es evidente que ganó Jorge Linares de una manera clara convincente lo hizo muy bien una pelea agradable de su parte porque Mercito Gesta realmente con lo que tiene puede ser agradable a cierto estilo un peleador que esté más parado intercambiando golpes puede ser pero bueno pues Jorge Linares no se iba a quedar ahí a intercambiar golpes es un peleador inteligente que le gusta el boxeo bonito los uppers bueno el golpeo abajo esquivar golpes todo eso y bueno Mercito Gesta es todo lo contrario es todo tirar bombazos buscar el golpeo o sea buscar el knockout de un solo golpe eso no sirve entonces realmente fue una pelea buena a comparación de la de Lucas Matiz que vamos a comentar en este momento fue una pelea agradable de Jorge Linares y así retiene el título AMB ligero 135 libras bueno ahora la máquina Lucas Matiz gana por knockout en el round 8 lo cual fue una pelea muy mala una pelea mala que iba por mal camino para Lucas Matiz iba ganando la pelea pero bueno vamos a irla comentando rápidamente un peleador Tegua Kiram que se había dicho que iba a ser un peleador de mucho golpeo que iba a intercambiar golpes aguerrido no fue nada de eso se empezó a correr empezó a moverse mucho hacía valer su distancia un peleador muy grande mucho más alto que Matiz entonces realmente se le estaba complicando todo a Lucas Matiz no le hallaba la distancia no hacía cosas diferentes Lucas Matiz vamos comentando rápidamente los rounds en el round 1 realmente Tegua Kiram fue un peleador que salió a moverse mucho a meter muchos japs realmente lo gana el round 1 después el round 2 el round 3 Lucas Matiz los gana metió algunos golpes realmente tenías que contar los golpes no te podías guiar por otra cosa muy poquitos golpes de parte de Lucas Matiz y mucho menos de Tegua Kiram un peleador que simplemente salió a sobrevivir bueno pues hacía valer su distancia un peleador grande utilizaba mucho el jab el 1-2 prácticamente no sabía hacer otra cosa ese señor no tiene combinaciones yo no le vi otra combinación que el 1-2 y alguno que otro volado entonces realmente es muy limitado ese señor ese tailandés nuevamente en el round 4 un round muy cerrado algo cerrado yo se lo di a Tegua Kiram creo que conectó algunos dos o tres golpes más y eso estoy diciendo japs no grandes golpes y realmente el round 5 otra vez otro round muy cerrado pero prefiero dárselo a Lucas Matiz al parecer me conectó un poquito más lo mismo de que estamos comentando poquitos golpes o sea una pelea que realmente estaban abucheando ahí la gente la gente se estaba desesperando de que no veían acción de que ese señor nada más estaba abrazando ahí el referee también le dijo el Kai Senior le dijo que le iba a quitar un punto se seguía abrazando lo cual bueno pues ya respetó un poquito la ley del señor Kai Senior el referee y bueno Tegua Kiram dejó de abrazar tanto en los rounds finales yo creo que eso fue lo que le afectó también round 6 lo gana Lucas Matiz round 7 lo gana Tegua Kiram prácticamente se estaban yendo uno y uno iba a ser una pelea muy difícil para Lucas Matiz en mi opinión le estaba pasando lo mismo que contra Víctor Postol cuando lo derrotó por knockout que ya no pudo levantarse porque bueno le habían fracturado la órbita del ojo derecho me parece algo así le estaba pasando a Lucas Matiz bueno para su suerte le mete dos buenos golpes en el round 8 lo tira y prácticamente ese señor Tegua Kiram se paró a ser tirado nuevamente y así logra derrotarlo por knockout ya no logró levantarse Tegua Kiram un peleador difícil que no propone nada un peleador que sobrevive que mete la experiencia también que abraza cuantas veces se lo deje el referee lo bueno es que el referee le advirtió que si seguía abrazando le iba a quitar puntos yo creo que eso le ayudó un poquito también a Lucas Matiz pero realmente fue una pelea mala de Lucas Matiz es cierto la ganó por knockout o sea es bueno es bueno el resultado pero yo pregunto aquí va a ganar va a ganar todas esas peleas cuando le toque un peleador así este marrullero y muy grande va a ganar así por knockout siempre porque bueno es difícil noquear a esos peleadores no siempre va a lograr lo mismo se le va a complicar en otra ocasión si le vuelven a poner un peleador de este tipo deben de buscarle un peleador que realmente sea de su estilo que intercambie golpes no este tipo de peleadores en mi opinión le faltó mucha inteligencia a Lucas Matiz no tiraba al cuerpo no buscaba hacer otras cosas diferentes no hacía fintas no o sea no lo golpeaba al cuerpo simplemente no veía el cuerpo de Tehuakiram lo cual su entrenador le estaba comentando que bueno que tenía que arriesgar si quería meter sus golpes tenía que recibir tenía que estar dispuesto a recibir con tal de dar como se dice es lo que intentó Lucas Matiz al final y fue lo que le dio resultado pero simplemente creo que fue una pelea mala de Lucas Matiz se le estaba complicando quien sabe que hubiera pasado si este señor Tehuakiram hubiera corrido más se hubiera movido más se hubiera seguido con sus amarres le hubiera complicado la noche y hubiéramos dicho que Lucas Matiz ya estaba disminuido estaba mal ojalá y no le toque otro tipo de peleador así como Víctor Postol como este hombre Tehuakiram que realmente son desconocidos lo que habíamos comentado conocidos pero pueden ser difíciles puede ser peligroso enfrentarte contra este peleador que no tiene nada que perder y mucho que ganar la verdad es que ese peleador Tehuakiram realmente también es más limitado que Sor Rumbisai dice que la motivación era la de Sor Rumbisai pues no tiene nada de ese peleador tailandés es lo que estaba comentando igual que el Mersito Gesta que decía que Manny Pacquiao ese está peor su estilo no tiene nada que ver con Sor Rumbisai un estilo agradable de intercambio de golpes valiente este señor es todo lo contrario quién sabe cómo noquea esos treinta y tantos knockouts que tiene tiene 38 peleas 28 knockouts esos quién sabe 28 quién sabe quién sean esos costales realmente lo que hemos comentado ese señor nunca había salido de su país pues quién sabe a puro Chávez Junior ha de haber noqueado ese señor de Guaquirán pues valió bolillo la fuerza valió bolillo el poder que según tiene aquí no demostró nada su golpeo no le hacía nada a Lucas Matiz decían que la derecha iba a ser mortal y no sé qué nunca la vimos nada más vimos correr sobrevivir buscar sacar la ventaja en los amarres pues un peleador que bueno que intenta hacer lo que puede es lo que yo he comentado insistentemente aquí no me gustan esos peleadores que hacen toda su carrera en este caso en Tailandia salen invictos con 200-0 50-0 pero esos costales quién sabe quiénes sean el problema esa es la pregunta o el problema a quién ha noqueado este señor quiénes son esos 28 nocauts que tiene si son Chávez Junior pues olvídense no sirve de nada noquear a puros Chávez Juniors y bueno pues espero que les guste este video y suscríbanse Lucas la matina Matisse Matisse y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse